Temas del día, rueda, campeonato nacional, Copa América, videos, videocámara, galería de goles, lo peor de lo nuestro. Todas las noticias 26 de marzo de 2019 en otro partido de la jornada, Ecuador igualó sin goles ante Honduras. Foto, arroba fastfood barra baja sv El Salvador sorprendió este martes y venció 2 a 0 a Perú en un partido amistoso disputado en el Robert F. Kennedy Memorial Stadium de los Estados Unidos. Los dirigidos por Ricardo Gareca sumaron una victoria y una derrota en esta fecha FIFA. La escuadra centroamericana ganó gracias a los tantos de Miguel Trauco en contra, 61, y Oscar Ceren, 90. En esta serie de amistosos, la escuadra peruana sumó una ajustada victoria ante Paraguay por 1 a 0 y en esta jornada una dura caída ante El Salvador. El otro encuentro de este martes, Honduras y Ecuador no se sacaron ventajas e igualaron sin goles en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Latry, no supo de victorias en estos partidos anteriormente que yo anti Estados Unidos. Temas. Valencia. Salud. Gracias.